¿Conoce usted cuáles son los nuevos términos y condiciones de WhatsApp? No conozco las nuevas políticas y condiciones de WhatsApp. Sí conozco las políticas y condiciones actualmente de WhatsApp. La verdad no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo con ellas, porque la mayoría de gente que está en desacuerdo es por cuestiones de privacidad y todo ese tipo de cosas, pero si nos vamos a ese tipo de cuestiones no tenemos privacidad ya prácticamente. O sea, Google escucha todo lo que decimos 24-7, Facebook, Instagram, todo, entonces es como estado neutro. El servicio de mensajería estableció para sus usuarios. Estas nuevas políticas dan a conocer que WhatsApp compartirá información del usuario con Facebook, como lo es número de teléfono, nombre, perfil, pagos y transacciones financieras, contactos, actualizaciones de estado, cuándo usa WhatsApp y por cuánto tiempo, información sobre cómo interactúa con sus contactos, grupos y empresas, información sobre el dispositivo móvil, carga de batería, proveedor de servicios de Internet, potencia de la señal, modelo de hardware, sistema operativo y dirección IP, dentro de su página oficial, la aplicación con más de 2.000 millones de usuarios activos en el mundo señala cuál es la información que recopilan de los usuarios y cómo la usan. Además, la aplicación de mensajería asegura que recibe la información de las otras empresas del conglomerado, como lo es el caso de las redes sociales Facebook e Instagram. Se supone que el objetivo de WhatsApp con este cambio es permitir que los negocios que están en Facebook puedan comunicarse más fácilmente con las personas que acceden a este servicio de mensajería instantánea. Y con esta actualización de términos y condiciones, se va a permitir la mejor integración con otros servicios de Facebook, ya que esto ayudará a la empresa a dirigir mejor las campañas publicitarias a los gustos personales de los usuarios, y así ganar más dinero con publicidad más efectiva. En los últimos días, muchos usuarios que se rehúsan a aceptar estos nuevos términos y condiciones están optando por plataformas como Signal y Telegram.